no me quedé con una duda voy a tirar una pregunta que la verdad me impactó mucho y tú luís has dicho que que vives al día y que te gastas prácticamente todo el dinero que ganas porque no tienes ahorros a mí me gustaría saber en qué te gastas el dinero porque obviamente ganas mucho y me interesa me da curiosidad es que yo o sea yo sí gasto todo pero es porque yo tengo como para parece que sabe de vos viste lo que hablamos están todos pendientes de vos solo era una idea porque si dice que gasta todo lo que gana y ya está pensando en el siguiente coche mi suposición es esa collares pero está pensando como una estrella bueno para mí me da la curiosidad responda compadre yo te digo en yo tengo muchos carros pero porque te gustan o porque inviertes dinero no porque me gustan todos los carros perdí ahora cualquier cosa yo estoy como cuantos en es estrella 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 una estrella diría su carro más caro al carro más caro no 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 es el carro más caro el carro más fachero cuáles para mí es un porsche panamera bueno vale tengo un porsche gts camioneta cayam no no 300 mil y el aston martin dbs año 2009 que tengo clasiquito bueno me gusta top yo creo que esos son los coches como facheros clásicos top después tiene lo otro que para mí para pintar lamborghini ferrari me parece que sí yo tengo lo mismo fantasma eso pero tú tienes en todos los países yo no tuve eso ok para un poquito porque bueno era para brillar pero vos para debería empezar con eso un lamborghini algunas de esas cosas para empezar como lamborghini sí sí después ya te vas te vas dando cuenta cuál es clase que por ahí puedes comprar un mercedes g63 quizás la camioneta también eso ya por ahí subís un poquito el nivel pero puedes arrancar pero contéstame porfa el que me gasto bueno cuál es tu coche más valioso y en qué te gastas el dinero bueno yo tengo es que lo que pasa es que aquí no es tan valioso aquí por ejemplo es muy normal pero en medellín mi camioneta es única en colombia y el camioneta entiendo que es un coche grande es una cadillac que en colombia no hay cadillacs no la conozco tanto entonces allá bueno para y en españa la cadillac es top sí cosa que en estados unidos en miami sube como 300 en colombia me valió como 300 y pico mil dólares en colombia ese yo diría que es el más top por caro pero yo tengo que blindada sí y tengo camionetas tengo deportivos tengo motos tengo canal te gustan las motos no mucho pero las tengo para tenerlas ahí ya es que ella y qué deportivo tienes tengo un mustang y ti reformado con fibra de carbono capó el alerón un montón de cosas pero el mustang no es súper deportivo pero es que vale más el capó y el alerón que el carro o sea lo tengo muy mejorado de verdad como si fuera como si fuera una cosa así el gta sí pero yo realmente todo lo que me gasto lo invierto a si todos a todos yo tengo discotecas tengo empresas vale pero entonces claro yo había entendido como que te lo gastas en más caprichos o disfrute pero lo que haces es muchas inversiones e invertir ya puedo disfrutar básicamente si no es tanto despilfarro más gastar el dinero es yo lo voy a ayudar para ti cuál es la mejor inversión que hay del dinero que por tu experiencia propia yo creo que dependiendo depende qué quieres hacer después de generar dinero por ejemplo no sé él está generando dinero en esto yo genera en el fútbol entonces vos cuando dejas de jugar él tiene que pensar cuando deje de streamear por ejemplo que ahí tengas ingresos para allá exacto entonces ahí tiene que poner tu cabeza y bueno en qué puedo generar el día de mañana que yo dejo bueno tenés por ejemplo hoteles son buenas inversiones te da un porcentaje anual bastante alto entre un 2 un 15 bastante depende también donde lo ubique no no vas a poner un hotel en en un lugar que no hay tanto turista en mi pueblo por ejemplo en miami beach en andorra en andorra otra cosa no pero hoteles ahí después lo otro es tener por ejemplo oficinas oficinas suele ser bastante rentable porque te garantizas que las empresas te lo alquilen por muchos años por cinco años normalmente o pueden ser por diez años entonces te garantizas que en cinco o en diez años alguna empresa importante te alquile una o diez oficinas de las que vos tengas o sea eso salvo un ingreso que vos sabes que lo tenés pero eso lo tenés que hacer antes no después obvio sabuelos tendría que ser ahora pero es lo que está haciendo él está invirtiendo bueno no sé el negocio de discoteca el negocio de discoteca es increíble no lo sé pero también es oscuro pero es increíble si pasa en la discoteca porque yo pienso la noche si pasas si pasa un problema en la discoteca es un gran problema pero no va a pasar no pero nunca digas eso puede pasar si no va a pasar bueno él es como de verdad las estrellas a veces no las estrellas a veces no pasan después lo otro las estrellas a veces se digan no es que no va a pasar porque nosotros sabemos que puede pasar después la otra la mejor inversión es que obviamente tengas una gente que te pueda manejar bien el dinero y que sepa que vos que puedas invertir en acciones en bonos en tesoro en oro que quizás eso es lo que hace es equilibrar un poco los porcentajes como está el mundo y la moneda siempre terminas ganando las acciones un poco más más complicadas pero a largo plazo las acciones terminas ganando hay un año que puedes perder mucho no esperaba cuando te he hecho la pregunta que hagas la guía completa de la inversión porque ha sido como muy completo todo pero bueno yo te tengo que dar que digamos o sea si yo hoy te tengo que decir algo que hay que invertir ha parecido que me he reunido contigo para que manejes mi dinero la explicación no 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 después yo te puedo presentar la gente que a mí me ha enseñado y que yo estudié porque obviamente creo que una persona tiene que manejar su dinero tiene que saber en qué es lo que hace después confiar en la gente yo por ejemplo no confío en nadie bueno para irme a estar matando pero bueno siempre se lo hay de alguien tienes que tener alguna mano derecha o alguien de nadie o sea nadie puede manejar tu dinero por ti no al menos si me lo maneja un dólar que me hagan una transferencia me puedo llegar a calentar si lo hacen si sin decirlo pero lo podrían hacer lo que pasa es que no lo hacen sin pedirte el ok claro pero creo que es una manera buena pero entonces si confías no porque es una manera buena de que también por más que vos confíes una manera de que ellos sientan que vos lo estás controlando de alguna manera o sea confían pero necesitan tu ok siempre o sea que estás al pendiente porque es tu plata o sea que mejor cuidar tu plata no 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 no